Capítulo 6 Capítulo 7 Capítulo 7 No te disculpes por nada Ahora, si eres tan amable de ayudarme a vestirme, tengo que ir a ver a James Oh, por supuesto señorita, aunque no tiene que preocuparse por él Una mujer llegó esta mañana temprano y dijo que venía a cuidar del enfermo Ha tomado el mando de la habitación como si fuera suya ¿Una enfermera? Me pasé el vestido por la cabeza Pero, ¿de dónde ha salido? Aún no he tenido la oportunidad de hablar con nadie ¿La ha enviado el doctor? Ay, no Él estaba allí cuando llegó Y parecía tan sorprendido como los demás Acabé de vestirme lo más rápido que pude Haciendo caso omiso de mis doloridos músculos Y cruzé el descansillo hacia la habitación en la que había dejado a James La puerta estaba abierta Y una mujer menuda y rolliza estaba inclinada sobre la cama Se volvió al oír mis pisadas y se apresuró hacia la puerta Ah, usted debe ser la joven de la que me habló Resolvió en voz baja Ajá, demasiado joven para ocuparse de este tipo de cosas Ya veo que él tenía razón Sí, toda la razón Ahora ya no tiene que preocuparse por nada Lo tengo todo bajo control La miré sorprendida Gracias, le agradezco mucho que haya venido Hice una pausa esperando su nombre Oh, discúlpeme He olvidado mis modales Soy la señora Knudley Hice una reverencia sujetándose la falda Con sus manos pequeñas y limpias Sus mejillas redondas y sonrosadas temblaron un poco con el gesto Llevaba su pelo castaño recogido en un moño impoluto Me gustó muchísimo Estoy encantada de conocerla Y muy agradecida de contar con su ayuda Pero permítame que le haga una pregunta ¿Quién la ha contratado? La mujer apretó la boca en forma de corazón Y juntó las manos No, no, no puedo decírselo Prometí que no lo haría Y no siga preguntando, querida Pues no me apetecería nada tener que ser descortés Pero debo mantener mi promesa Me eché hacia atrás sorprendida Bien, entonces... No encontraba las palabras Eché un vistazo por encima de su hombro Y vi a James en la cama Pálido, con los ojos cerrados ¿Cómo está el paciente? La señora Nutley me rodeó con el brazo Y me guió hacia la puerta Se encuentra bien Pero ahora está descansando Vaya abajo Y por favor No se preocupe por nada Lo tengo todo bajo control Podrá despedirse de él más tarde Respondió con una sonrisa Sus mejillas sonrosadas Parecían dos manzanas Bajo sus ojos alegres No me quedó ninguna duda De que James estaría bien a su cuidado Sin embargo Conforme bajaba las escaleras Me enfado por no saber Quién habría contratado su servicio Si iba en aumento Como cuando Phillip se había negado A decirme su apellido la noche anterior Algo seguía molestándome Ahora que pensaba en ello Encontré al posadero en el bar Y le pedí que me sirviera El desayuno en el salón ¿Sabe cómo se llama El hombre que cenó conmigo anoche? Pregunté intentando sonar indiferente Al instante adoptó una expresión cautelosa No sé a quién se refiere señorita Pero antes de que pudiera añadir nada más Se retiró a toda prisa a la cocina Me quedé mirando En la dirección en la que había desaparecido Confundida por su reacción Al parecer El misterio continuaría todavía un poco más Me dirigí al saloncito Estaba espléndidamente iluminado Por los rayos del sol El centro de la mesa estaba adornado Por un jarrón con flores silvestres recién cortadas Y apoyada contra el jarrón Había una carta escrita Con una caligrafía firme y elegante Iba dirigida a la señorita Marianne Daventry Tomé la carta Le di la vuelta Y examiné el sello de cera roja Que se encontraba en la parte posterior Era un blasón Aunque no lo reconocía Rompí el sello Y desplegué la carta Querida Marianne He contratado los servicios De una enfermera responsable Para que se ocupe de su cochero Durante su recuperación Un carruaje llegará a mediodía Llevarlas a usted y a su doncella Hasta su destino Y aquel en que llegó Será conducido de vuelta a Bath También me he tomado la libertad De enviar recabada a Enbrook Informando de su llegada inminente Confío en no haber olvidado nada Su fiel servidor Philip Me quedo observando la carta desconcertada No podía ser cierto Había rehusado su ayuda Y aún así Él se las había arreglado Para prestármela No estaba segura De cómo me hacía sentir todo aquello Tomarse tantas molestias Para ayudarme Era muy amable por su parte Debía admitirlo Sin embargo Aquella despedida Su fiel servidor No me costaba Imaginármelo riéndose Mientras la escribía Aún estaba algo confusa Cuando la mujer del posadero Entró en mi habitación Alcé la vista de la carta ¿Conoce el nombre Del caballero que se alojó Aquí anoche? Me lanzó una mirada extraña Anoche no se quedó Aquí ningún caballero ¿A qué venía aquello? Levanté la carta Como prueba De que no me lo había imaginado Un caballero cenó conmigo Me trajo hasta aquí Cuando me desmayé No sé qué va a pasar la noche Señorita Dejó los platos Sobre la mesa Con un fuerte estrépito Se marchó cerca De la medianoche Qué extraño ¿Por qué se había marchado Tan tarde? ¿Por qué no había hecho Noche en la posada Y había proseguido Su viaje por la mañana? La mujer del posadero Se volvió para dirigirse A la puerta Espere ¿Conoce su nombre? No creo que pueda dárselo Señorita Y no pienso soportar Ningún interrogatorio Después de la nochecita Y también la mañana Que he pasado Me dediqué una mirada Con la que parecía Retarme a discutir con ella Y abandonó rápidamente La estancia Observé con los ojos Como platos El lugar en el que Había desaparecido Aquella era la posada Más extraña En la que había estado Volví a leer la carta Mientras tomaba el desayuno Me sentía más irritada Con Philip a cada minuto Convencí a Betsy Para que diera un paseo Conmigo para pasar el tiempo Y después me sentí Un rato junto al lecho De James Hasta que la señora Nutley me echó de allí Al final Alguien llamó A la puerta Del saloncito Era el posadero Según me dijo El cochero Que debía recoger Me había llegado Y me esperaba En el bar A su servicio Señorita Se quitó el sombrero Nada más verme Gracias Pero antes de ir A ninguna parte Debo preguntarle Quién le ha contratado Estaba decidida A son sacarle A alguien La identidad De Philip Y él Era mi última esperanza Negó con la cabeza Lo siento Señorita Lo fulminé Con la mirada ¿No irá a decirme Que no puede revelarme La identidad De esa persona? Así es Señorita Solté un pufido Muy bien Si se niega A decírmelo Yo me negaré A ir con usted Fui consciente De lo infantiles Que habían sonado Mis palabras Aunque no me importó Aquello era el colmo Philip había conseguido Que todo el mundo Contribuyera A perpetuar El misterio Y me había convertido En el objetivo De su jueguecito Podía imaginármelos A todos Riendose de mí A mis espaldas El cochero Se aclaró La garganta Me advirtieron Que podía Encontrarme Con esa respuesta Y recibí Órdenes De meterla Por la fuerza En el carruaje Llegado al caso Solté un grito Ahogado Él no se atrevería Sí Lo hizo Me corrigió Dejando entrever Una sonrisilla Mi frustración Se convirtió En ira Philip Hombre insensible Impertinente Y odioso ¿Con qué derecho Sinmiscuía De ese modo En mis asuntos? Di media vuelta E intenté subir Las escaleras Sin patalear Mientras Betsy Acababa de empaquetar Nuestras cosas Fui a despedirme De James El cual me aseguró Que se alegraba De poder permanecer Donde estaba Por el momento Lo último Que me quedaba Por hacer Era saldar Nuestra cuenta Con el posadero No señorita No puedo Aceptarlo Rehusó este Cuando me acerqué Con el ridículo En la mano Me han pagado Generosamente Por su estancia Así como Por cualquier cosa Que su cochero Pueda necesitar Estaba furiosa Veo que el caballero Que estuvo aquí anoche Pensó en todo El posadero Levantó mi baúl Y me ofrecí Una gran sonrisa Sí Así fue Subí al carruaje Con Betsy Mientras farfullaba Contra Phillip Conforme nos alejábamos Me alegré De dejar atrás Aquella extraña posada Y a todos Los que allí Había conocido De hecho Deseé no volver A verlos nunca más Sobre todo A Phillip Aunque si Volveríamos A coincidir Pensaba obsequiarle Con una buena reprimenda Seguí obsequiada Durante algunos kilómetros Pero resolví No dejar Que aquel hombre Me arruinara El resto Del viaje Mi hermana Mi hermana Me esperaba Tenía por delante Unos meses Fantásticos Y quería olvidar Todo lo acontecido Durante el día Anterior Así que Inspiré hondo Hice a un lado Mi frustración Y me concentré En los cambios Del paisaje Ese carruaje Era mucho más cómodo Que el de mi abuela Y no me sentí Ni la mitad Indispuesta Que el día anterior Betsy se pasó Una buena parte Del viaje Imaginando Cómo serían Edinburgh Y los Windham Yo sonreía Con benevolencia Escuchando solo A media Su parloteo Por suerte Su conversación Rara vez Requería respuesta A veces Me preguntaba Cómo sería Tener una doncella Callada Que supiese Cuál era su lugar Y no me molestara Con su incesante Cháchara Pero no me imaginaba Despidiendo A Betsy Cuando mi padre Decidió enviarme A Paz Mi abuela Insistió En que debía Acompañarme A una doncella Y la elegida Fue ella La hija De uno de los agricultores Que mi padre Tenía como arrendatarios Había sido Un gran consuelo Para mí Contar con alguien De mi casa Incluso Cuando a menudo Me resultaba Algo molesta Conforme Fue avanzando La tarde Betsy se quedó Sin temas De conversación Y mi dolorido Cuerpo Empezó a protestar Contra los baches Del camino Cuando finalmente Abandonamos El camino principal Y nos adentramos En un largo sendero Que discurría Por en medio De un bosque Me incliné Hacia adelante Deseando ver Nuestro destino Sin embargo Los árboles Apenas nos permitieron Ver nada Hasta que alcanzamos La cima De una pequeña colina Deténgase Por favor Le grité Al cochero Salté del carro Y me quedé Y me quedé Mirando Y me quedé Mirando boquiabierta Hacia abajo Hacia lo que Estaba convencida Que era Edenbrook Se trataba De una casa Solariega Inmensa Majestuosa Y perfectamente Simétrica De piedra Color crema Rodeada De hermosos jardines Muy bien cuidados La extensión De hierba Estaba salpicada Aquí y allá Por árboles gigantes El sol Lo bañaba todo Y el resultado Era un verde Tan brillante Que tuve que Entrecerrar los ojos Para poder contemplarlo Un río Atravesaba La propiedad Por detrás De la casa Y atispe Un hermoso Puente de piedra En forma de arco Sobre el curso De agua Más allá Las tierras De cultivo Se extendían En abanico Como si de una cola De pavo real Se tratase Los campos Estructurados Meticulosamente Con vallas Y cercados Llegaban hasta Donde alcanzaba La vista Oh Oí Betsy Suspirar Complacida Y después Se hizo el silencio Solo algo De gran belleza Podría enmudecerla Sonreí De acuerdo Con ella Edinburgh Era todo Lo que uno Podía desear En una propiedad Es realmente Majestuosa Comino el cochero Las mejores Tierras Del condado Pensé En mi hogar En Surrey Era un lugar Mucho más modesto Con solo dos plantas Y 18 estancias Mi padre Poseía unos cuantos Cientos de acres De tierra Que trabajaban Arrendatarios Si bien Sus terrenos Parecían una nimedad En comparación Con el esplendor De Edinburgh Desde luego Hacía falta Una mano Competente Para gestionar Todo aquello La opinión Que me merecía Mi anfitrión Mejoró Considerablemente Sin duda Cecilia había De hecho Una gran elección Menudo privilegio Poder alojarse Allí Tanto tiempo Como deseara Volví a subir Al carruaje Aún más Impaciente Por llegar Que antes Conforme Fuimos Descendiendo La colina Y aproximándonos A Edinburgh Fue creciendo En mi La sensación De estar Volviendo A casa Tras haber Pasado Una larga Temporada Fuera No tenía Ningún Sentido Pues aquel Lugar tan Elegante No guardaba Ninguna Similitud Con mi Verdadero Hogar Aún así Sentía Que llamaba Cada Abrisna De hierba Cada Árbol Cada Vaya Y cada Rosal Silvestre Sacudí La cabeza Intentando Aclararme Las ideas No había Duda De que Seguía Conmocionada Por los Horribles Acontecimientos De la noche Anterior Estaba Perdiendo La razón A causa Del cansancio E imaginado Aquella Sensación De ir Camino De casa Y la Necesidad De estar De vuelta Al fin La gran Puerta Principal Se abría En cuanto El cochero Tomó La última Curva Del sandero Y se detuvo Frente A ella Un lacayo Salió De la casa Abrí La puerta Del carruaje Y me ofreció Una mano Enguantada Para ayudarme A bajar Aún No había Puesto Los pies En el suelo Cuando una Voz De mujer Me dio La bienvenida Alcé La vista Esperando ver La rubia Melena De Cecilia Y sus Brillantes Ojos Azules Sin embargo La mujer Que se acercaba Hacia mí Con las manos Extendidas No podía ser Otra que Lady Caroline Era una mujer Alta y esbelta Su cabello Castaño Había empezado A encanecer Y en torno A las comisuras De sus ojos Se formaron Arrugas Cuando me sonrió Debería haberla Invitado Hace mucho Tiempo Se lamentó Soy incapaz De expresarle Lo feliz Que me hace Que esté aquí ¿Puedo llamarla Marían? Sí Por supuesto Tartamudie Sorprendida Por su familiaridad No obstante Mi madre Y ella Habían sido Buenas amigas Durante la mayor Parte de su vida Casi como hermanas En su petición Recibí No solo una invitación A entrar en su casa Sino también En su familia Y la idea Me agradó Mucho He estado Tan preocupada Por su seguridad Desde que me enteré Del contratiempo Que había sufrido Apenas puedo Creerlo Me rodeó Los hombros Con el brazo Y me condujo Hacia la puerta ¿Un bandido En esta zona? En mi vida En mi vida He habido Cosa igual Al parecer Philip había escrito En su carta Algo más Que mi supuesta Hora de llegada Me pareció Para poder admirar Lo que tenía Adelante El vestíbulo Alcanzaba Una altura De tres plantas Era luminoso Y amplio Repleto De ventanales Que dejaban Entrar la luz Que incidía Oblicuamente Sobre los suelos De mármol blanco Incliné la cabeza Hacia atrás Para abarcar Los cuadros Que ascendían Hasta el alto techo Frente a la gran escalinata Se alineaba En el mayordomo El ama De llaves Y algunos lacayos Tragué saliva Me sentía Muy pequeña E inexperta En medio Del esplandor De aquella casa Lady Caroline Me condujo Escaleras arriba Hacia una habitación Situada En el segundo piso Estaba decorada En tonos azules Y contaba Con una gran cama Un escritorio Junto a la ventana Y una butaca Repleta de cojines Frente a la chimenea Desde la ventana Había unas vistas Fantásticas del río Y el puente Que había visto Desde el carruaje La estancia Era a la vez Elegante Y acogedora Y sentí deseos De llamar hogar A aquel sitio De pronto Me acordé De quien planeaba Realmente Convertir aquel lugar En su hogar Debería haberlo Preguntado antes Empecé ¿Pero dónde Está Cecily? Oh Cecily? Lady Caroline Se dirigió Hacia la ventana Y arregló Los pliegues De las cortinas Antes de contestarme Se ha quedado En Londres Se volvió Hacia mí Esbozando Una sonrisa Espero que no Le importe Estar aquí Sin ella Una semana ¿Una semana? Esperaba No haber sonado Descortés Pero es que Aquel cambio Me había sorprendido Lo siento Quizás Entendí mal La invitación Pensaba Que vendría De Londres Con usted Bueno Sí Ese era El plan Pero decidí Adelantarme Para disponerlo Todo para su visita Y dejar a Cecily Y a Luis A cargo de mi hijo William Y su esposa Rachel Que viven En Londres Verá Ellas querían Asistir a un baile De máscaras Que iba a tener Lugar en la ciudad Y no pude Soportar la idea De negarles La diversión Solo ser Una semana más Y nos brindará La oportunidad Para conocernos Mejor Antes de que Lleguen Los demás Oh Qué extraño Estar allí Una semana Antes que Cecily Espero no ser Una molestia Pues claro Que no Estamos encantados De tenerla aquí Parecía sincera Pero yo todavía Me sentía algo Covivida Por las circunstancias Todo habría sido Mucho más fácil Si hubiese tenido A Cecily A mi lado Mi hermana Y su marido También se alojan Con nosotros Pues están haciendo Reparaciones En su casa Por lo que No será La única invitada Añadió Aquella noticia Hizo que me relajara Un poco Después de asegurarse De que todo Estaba en orden En la habitación Lady Caroline Me sugirió Que descansar Un poco Después del viaje Y me invitó A reunirme Con ellos En el salón Antes de la cena Que tendría lugar En una hora Luego salió De la habitación No obstante No creí Que me fuera Posible Descansar Mucho Betsy Estaba Deshaciendo El equipaje Y parloteando Sobre lo bonito Y grandioso Que era Todo Yo solo Le prestaba Atención A medias Pues estaba Concentrada Intentando Ver todo Cuanto pudiera Desde la ventana De mi habitación Me sentía Tan atraída Por los jardines Y a decir verdad Con media hora Me bastaba Para cambiarme Para la cena Enseguida Tomé la decisión Voy a dar Una vuelta Por los jardines No tardaré Le dije a Betsy Mientras salía Toda prisa La oí llamarme Pero no le hice caso Y bajé Corriendo Las escaleras No tenía tiempo De buscar una puerta Que diera La parte trasera Del jardín Así que salí Sin hacer ruido Por la puerta principal Y rodé la casa Estaba decidida A ver el río Y aquel hermoso puente Resultó estar Más lejos De lo que había creído Pero el esfuerzo Valió la pena Las aguas cristalinas Discurrían Sobre un lecho rocoso E incluso vi Algunos peces Nadando tranquilamente Giré en dirección Al puente Hecho de piedra Y soportado Por unos grandes Arcos de estilo griego Suspiré Al pasar la mano Sobre las viejas piedras En aquel lugar Hasta los puentes Eran hermosos Me volpí Para mirar Hacia la casa Intentando calcular Cuánto había caminado Probablemente Unos diez minutos Lo que significaba Que me quedaban Aún otros diez minutos Para explorar Al cruzar el puente Mis pasos retumbaron Sobre la piedra El paisaje Al otro lado Era más salvaje No estaba tan limpio Ni tan perfecto Y eso me gustaba Oh Cuánto había Anorado la vida En el campo Paseé por la orilla Sin alejarme mucho Pues sabía que pronto Tendría que volver Me recordé Que tendría mucho tiempo Todo un verano Para dar paseos Y disfrutar De aquel paraíso Pues eso fue Lo que me pareció Un paraíso Después de llevar Más de un año En una ciudad Cubierta de adoquines Me sentía como El pájaro Que acababa De escapar De su jaula Y es libre Al fin Para volver Al campo Dejándome Llevar por el entusiasmo Cerré los ojos Y eché Hacia atrás La cabeza Y me puse A dar vueltas Con los brazos Extendidos Quería asimilarlo Todo con cada uno De mis sentidos Era tan Magnífico Tan precioso Y estaba tan Lleno de barro Abrí los ojos En el mismo instante En que resbalé Lancé un grito Al golpearme Contra el suelo Y el impulso Que había tomado Hizo que bajara Rodando por el terraplén Y cayera Con estrépito Al agua helada